Bueno, buen día, buenas tardes o good afternoon here from Richmond, there in New York, ¿estás Luis? ¿Dónde estás ahora? Sí, bueno, acá yo vivo en Nueva Jersey, en el estado de Nueva Jersey, a la altura de Manhattan, pero del otro lado del río, así que muy cerca de Nueva York. Y, bueno, ¿cómo estás? Es la pregunta obligada, ¿qué tal has estado viviendo, no sé, estos dos meses sin poder hacer nuestra labor más cotidiana? ¿Y de qué manera has podido mantenerte en forma física y mental? Bueno, sí, claro que esto no es fácil para nadie, especialmente si uno vive de estar afuera, de ir al campo a entrenar todos los días. Así que no ha sido nada difícil, pero, bueno, toca adaptarnos y cuidarnos, sobre todo. Pero, bueno, físicamente aquí en casa he podido hacer ejercicio todos los días. Gracias a Dios el equipo nos ha mandado una caja llena de bandas elásticas y pelotas medicinales y todo. Así que, y un par de mancuernas también, así que estamos haciendo todo lo que se puede. Ok. ¿Tenéis también como unos planes que van variando un poco cada, no sé, igual cada semana, cada dos semanas? ¿O ha habido material y más responsabilidad individual? ¿Cómo ha sido por parte del equipo, además de mandaros el material, Luis? Bueno, sí, al principio, pues, nadie sabía qué estaba pasando, ni siquiera, bueno, el presidente de los Estados Unidos, nadie sabía qué estaba pasando. Así que, al principio sí fue duro, porque, pues, bueno, esto jamás había sucedido. Así que, la primera semana, las primeras dos semanas, uno tuvo que recurrir a, bueno, hacer ejercicio aquí, arreglárselo por sí solo. Pero ya un par de semanas después de que empezó todo esto, el equipo nos mandó, el equipo y todo. Así que, pudimos empezar a hacer este ejercicio en grupo por Zoom. Y, bueno, nos conectamos sí todos los días. Todos los días. Y, bueno, de lunes a viernes. Ya, o sea, que estás del Zoom, ¿verdad? Un poquito, yo soy profe, estoy aquí de profe en un instituto privado, en Ohio School privado. Y, obviamente, hemos continuado con Distance Learning también y estamos con Zoom todo el día. Así que, al final acabas un poquito, ¿no? Es un poco, ¿cómo son las sesiones? ¿Te habituas un poquito? ¿Es mejor la siguiente que la primera? Sí, bueno, pues sí, igual que me conecté hoy, todos nos conectamos a eso de las 11 de la mañana y tenemos al instructor, ¿no? A nuestro preparador físico, él se pone en la pantalla y, bueno, nos dice qué hacer y él nos demuestra y ya nosotros hacemos el ejercicio. Y también que nos mandaron monitores, relojes, para poder monitorear qué tal va nuestra condición física y todo. Así que, bien medido, sí nos tienen. Sí, eso es así. Es verdad. Bueno, ok, y saliendo un poquito de este lapsus, del cual parece que nos estamos acercando a la siguiente fase, que es eso, acercaros a competición vosotros. Pero ahora quiero que olvidemos un poquito el momento presente y aprovechar para hablar, pues eso, de que desde que nos conocimos hacía un tiempo, pues ya llevas ya, ya eres un profesional de esto. Y quiero que vayamos a los momentos anteriores, al draft, al combine y que hablemos un poquito de ello, ¿de acuerdo? Entonces, Luis, ¿cómo fue el último año? ¿Qué expectativas veías tú entrando el año de senior con Marquette? ¿Cómo veías, según se iba acercando el calendario, la posibilidad de MLS combine? ¿Cómo fue para ti ese proceso del último año antes del MLS combine? Bien, sí, bueno, para esto tendría que implementar yo la escuela, mi carrera, lo que estudié. Porque me acuerdo que al final del año 2017, hablé con mi consejera en la escuela y me dijo, ¿sabes qué? No vas a tener suficientes créditos para graduarte después de la temporada del 2018, que sería a un año de cuando estábamos hablando. No tienes los créditos necesarios, así que este próximo año, en la primavera, en el verano y en el invierno, vas a tener que poner tu calendario a tope de clases si quieres graduarte. Que fue lo que hice y, bueno, tomé seis clases en la primavera, cuatro clases en el verano, más una internship, no sé cómo se diga. Sí, una beca, una internship, ya. Y seis clases en el otoño, durante la temporada. ¡Wow! Que, bueno, me tocó hacer dos años de trabajo en uno. Pero, bueno, que yo le dije a ella, bueno, pero yo me quiero graduar antes, en diciembre, para poder tener la posibilidad de ir al draft, al draft de la MLS. Que, bueno, me puse las pilas y me puse a hacer más trabajo que nunca. Así que, ese fue el lado académico. En el lado atlético, deportivo, también al último, al final del año 2017, sufrí una lesión en el hombro. Entonces, que tuve que ser operado y, bueno, duré cinco meses sin poder jugar. Desde todo noviembre, diciembre del 2017, enero, febrero, marzo. Y hasta abril del 2018 no pude jugar otra vez o tocar un balón. Así que, bueno, todo ese tiempo lo aproveché para poder avanzar académicamente. Que bien me iba a ayudar después. Entonces, una vez que pude tocar un balón de nuevo y jugar, ya tenía yo en mi mente que, bueno, este era mi último año. Esta era mi última oportunidad, ¿no? Para poder demostrar que tienen nivel para jugar en la MLS y, bueno, durante PDL, en el verano, jugué con Chicago FC United. Y, bueno, ahí pude empezar un momento, ¿no? Tomar ritmo que me llevó a la temporada de colegio, ¿no? Y, bueno, tuve una muy, muy buena temporada. Terminé siendo el arquero del año del Big East. Y también llegué a estar en el once inicial de mi conferencia también. Así que, bueno, todos esos aspectos juntos fueron lo que me llevaron a poder estar en el draft y en el combine. Y, bueno, eventualmente acá en Nueva York. ¿Cómo fue el combine? ¿Ese año fue en Las Vegas? Bueno, hubo un combine en Las Vegas, creo que dos o tres semanas antes del combine que fue en Orlando, de la MLS. Ok. Hubo un combine que también, que fui al de Las Vegas primero. Ah, ok. Y ahí fue como un calentamiento, ¿no? Para el de Orlando, que fue en enero. Y, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Bueno, porque ahí es el último escaparate, ¿no? El último showcase, de alguna manera. Y supongo que habrán bastantes nervios, ¿no? Porque la temporada ha acabado. Bueno, yo creo que hay un lapso, ¿no? De tiempo. Y ahí estáis, pues, para que os vean. Y yo no sé cómo es, porque es muy diferente a Europa. ¿Cómo es la sensación que tienes ahí? Es como, ¿can I play my best? ¿What is this? Supongo que hablarás con el agente, hablarás con otros compañeros, ¿no? Claro, sí. Bueno, uno tiene que saber, ¿no? Que todo el trabajo que uno hizo durante el colegio. Bueno, los entrenadores lo han visto a uno, así que saben de lo que es capaz. Por eso nos han invitado ahí. Pero también es una sensación rara, porque, bueno, al estar ahí uno no puede, bueno, estás pensando en no hacer un error. O no cometer un error, porque, bueno, dices, todo el trabajo que hice y todo lo que me han visto, para que ahora, pues, sí, no, por algo bastantemente tonto, ¿no? Cambien de opinión o algo. Así que, sí, es algo raro, pero a la vez todo el trabajo que has hecho hasta entonces es... Ya te han puesto en una muy buena posición. Oye, ¿tienes el teléfono ahí al lado? ¿Es lo que está sonando? Es que me están entrando muchísimos mensajes ahora. Sí. Es algo muy importante, cortamos, pero... Bueno, ya, ya, ya. Bueno, 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 ¿qué está pasando aquí? Suena un montón. Ah, ¿sabes qué? Es que apenas conecté mi Kung Fu al internet. Y, bueno, ahora me están llegando muchísimas notificaciones de todos los mensajes que se han mandado la última semana. Así que, espero. Bueno, ¿puedo cortar? Creo que ya, ya es todo. Entonces, sobre todo como portero, esa sensación casi siempre está más latente, ¿no? Siempre estáis como... Eso es la sensación que dices de poder cometer un error, es siempre como más... Ya. Parece que va a ocurrir más, pero... Bueno, supongo que después de las jornadas del MLS Combine, cuando es la noche de draft, tú habías... Estuve hablando, por ejemplo, con Akeem. Estaba Akeem, es el draft en el que cogen a Akeem, Ward, también, ¿verdad? Sí, de hecho, a él lo escogieron un... Creo que después, despuésito de mí. Sí. Y luego lo escogieron a él. Sí, creo que él fue el 14 y tú el número 12. El 12, sí, sí. Entonces, él me decía que había hablado con varios equipos y, bueno, le sorprendió un poco al final por quién fue tomado. Él incluso mencionó que tenía alguna inclinación diferente. Pero bueno, sin llegar a eso, ¿cómo tu agente o alguien ya te había dicho, Luis, ¿hay alguna opción de Nueva York? ¿Hay alguna opción de Cincinnati? ¿O tú le dijiste a la gente, déjame tranquilo, voy a disfrutar de la noche? ¿Cómo fue eso? Sí, bien. Este, bueno, yo incluso antes de, como te digo, antes de llegar a la MLS Combin ya había estado en el Combin de Las Vegas, que ahí me habían visto varios equipos. Y, incluso antes del Combin de Las Vegas fui a Portland a entrenar con Portland Timbers. ¿Ah, sí? Estuve ahí dos días, un par de días y tuve que ir y regresarme a los dos días porque tenía exámenes en el colegio. Así que me fui un fin de semana y regresé a tomar los exámenes finales y luego de el Combin de Las Vegas. Pero, este, bueno, en Orlando, en Orlando, cuando estás ahí en el hotel, concentrado con los otros jugadores, a los cinco días creo que los equipos hacen juntas. Y, bueno, te mandan mensaje, ¿no? Que New York Red Bulls te quiere, pues sí, tener una junta contigo. Cincinnati te quiere ver para hablar contigo. Bueno, que esos fueron los dos equipos con los que yo hablé. Y, bueno, me dijeron los dos que yo fui una de las mejores entrevistas. No es por halagarme, ¿no? Pero terminé, pues sí, ¿no? Causando muy buena impresión en los dos equipos. Así que, el día antes de irme de Orlando, el entrenador de arqueros de Cincinnati, ¿no? Se me acerca y me dice, bueno, tenemos la posición número uno y la posición número trece. La acabamos de adquirir. Los directivos quieren tomar un jugador de campo en la primera posición, pero en la posición trece la adquirimos para tomarte a ti. Así que, ya me había dicho algo de que estaban planeando a decir, pero no sabía por seguro, por cierto, si eso iba a pasar. Pero me dijo que estuviera listo y que fuera a Chicago, ¿no? Porque tenemos esa opción de ir a Chicago o irnos a casa. Así que me dijo, tienes que ir a Chicago, nunca sabes lo que va a pasar. Porque no me puedes ir por seguro que me van a escoger, ¿no? Pero me dijo, tienes que estar en Chicago. Entonces, a los dos días, estoy en Chicago con mi papá y el día del draft, yo estoy ahí sentado enseguida de mi papá, ¿no?, esperando. Que a mi papá no le dije. No le dije que me habían dicho eso, así que dije, bueno, para que se sorprenda un poco. Ok. Pero el día antes del draft, el entrenador de arqueros de New York City FC me habla para que charlemos un poco. Y bueno, me preguntó cuáles eran mis metas, qué es lo que quería de esta profesión y todo. Y tuvimos una muy buena plática, pero al final de eso yo no pensé mucho. Porque dije, ya es último minuto, como que no están muy interesados ellos, así que no lo tomé muy seguro. Entonces ya estábamos ahí el día del draft esperando yo el número 3. La selección 13 dije, este es mío. Pero bueno, no, hubo ahí un cambio, ¿no?, de que estábamos esperando y que era la selección número 11 o 12 del Galaxy. Si mal no recuerdo, era el Galaxy. Sí, sí, creo que te hicieron el trade con Galaxy, es verdad. Sí, sí, sí. Y entonces, en cuanto escuché que era Galaxy y New York City, sentí algo muy raro. Dije, ¿qué está pasando acá? Pero bueno, porque también Los Ángeles tomó un timeout, de que les dieron cuatro minutos extra. Así que, bueno, esperar cuatro minutos más. Al final del tiempo extra se hizo el trade y bueno, cuando anunciaron mi nombre fue algo increíble. No lo creía, pero bueno, te toca ir al podio y bueno, ahí decir unas palabras que medio temblando te salen, ¿no? Pero no, bueno, fue una de las mejores experiencias que he vivido. Muy difícil de borrar, así que, bueno, fue una gran experiencia. Qué bueno. Voy a darle un poco de luz, que me estoy quedando sin luz aquí, espera. Ah, bien. Un poquito. Y te vas a New York, ¿me oyes, no? Sí. Sí. ¿Cuánto, desde que te escogen en el draft, cuántos días tienes para hacer las maletas, ir allí? Y después, una cosa que me decía Kim, no sé, en tu caso, me decía, Iñaki, el hecho de que te drafté no quiere decir que te hagan el contrato. Así que yo, cuando entré al, cuando empecé a entrenar con DCU, que era el equipo que le había drafteado, dice, esos días yo me comía la hierba. No sé cómo fue para ti, cómo te plantearon el tema o tal vez a ti te dijeron, tú ya estás y te firmamos tal día. ¿Cómo fue un poco todo ese proceso in between, no? De lo bonito del draft a cuando formas parte ya de NYFC. Bueno, sí, el draft fue, si mal no recuerdo, el 11 de enero. Y ese mismo día me dijeron que teníamos que reportarnos acá en Nueva York el 27 de enero. Así que pude regresar a casa un par de semanas y luego después venir acá a Nueva York. Pero, bueno, esa fue otra sorpresa, ¿no? Después de que me eligieron, voy atrás del escenario, ¿no? Y pues ya sabes tú, las fotos y las entrevistas y todo, ¿no? Me acerco con la secretaria del equipo y me dice, ¿tienes tu pasaporte contigo? Y me dijo, bueno, es un draft, ¿no? ¿Dónde me lleváis? No, no lo tengo conmigo. Y me dice, bueno, tenlo listo o mándanos copias porque lo necesitamos porque nuestra pertenporada arranca en Abu Dhabi. Hostia, es verdad, claro. Así que yo en ese momento me quedo impactado, ¿no? Porque, bueno, yo nunca he salido de los Estados Unidos y de México. Y ahora irme al Medio Oriente, ¿no? Fue algo que me agarró muy de sorpresa, ¿no? Pero sí, no, tuve dos semanas que pude ir a casa a compartir todo eso con la familia. Y bueno, no, a las dos semanas, el 27 de enero, volé a Cano, a York. Y el 28, el 29 creo que salimos a Abu Dhabi. Entonces, digamos que tú tenías ya garantizado el contrato, ¿no? Hubo, más o menos, como me decía, aquí en Miñaki, ¿no? Eso no estaba garantizado todavía. Sí, creo que fue el día antes o dos días antes porque cuando llegué acá a Nueva York tuvimos una sesión en nuestras instalaciones. Y fue ahí donde me llamaron a la oficina y me dijeron, aquí tenemos tu contrato, nada más tienes que firmarlo y, bueno, listo. Así que, bueno, yo fui uno de esos casos que, bueno, podrías decir, de los mejores, ¿no? Porque ellos ya sabían que me querían firmar a mí y me dieron el contrato incluso antes de verme entrenar. Así que llegué y, bueno, disfruté mucho la pretemporada sin tanta presión o como creo que Akim sintió, pero sí, fue algo genial. Ostras, y ahora que has comentado lo de Abu Dhabi, ya, ¿cómo recuerdas? ¿Cuántos días fueron allí en Abu Dhabi? Estuvimos ahí, creo que semana y media, una semana y media. ¿Y estabas solo en YCFC o había otro equipo del grupo también allí? Eh, no, no, éramos los únicos que, bueno, nos atrevimos a volar 14 horas para entrenar una semana y media en Abu Dhabi. Así que, que si no, éramos el único equipo ahí y, bueno, no, ahí tenemos el hotel para nosotros solos prácticamente. Ya, vale, entonces, muy bien, estás en New York City, NYC FC. Sí, y tienes un cuerpo técnico catalán, español, por lo menos el head coach es Dome, Domenic, uno de los asistentes. Yo he tenido alguna, al final no pudimos conocernos, pero hemos estado en contacto, Albert Puig. Y, bueno, antes, ya, antes de que vayamos a algo de entrenamientos, todavía no has podido debutar, ¿no? En MLS, y yo supongo que te lo dirán los amigos, los menos amigos, la prensa y tal, ¿cómo van las cosas en ese sentido para ti? ¿Cómo, de manera genérica o general, antes de que vayamos a algunas cosas más concretas, cómo van este año y pico en New York y ese hecho de que uno mira a Luis Barraza y dice, todavía no ha debutado en MLS? Sí, bueno, creo que, bueno, es una muy buena pregunta porque en toda mi carrera futbolística yo nunca había estado en esta situación, ¿no? De tener que esperar para jugar desde niño, ¿no? Yo llegaba a un equipo y, bueno, gracias a, bueno, el talento que tenía de niño, podía abrirme las puertas, ¿no? A la titularidad, ¿no? Pero llegando acá a Nueva York me tocó competir con uno de los arqueros de la selección, ¿no? Así que, bueno, no, es algo que creo que me está ayudando bastante porque, bueno, uno tiene que aprender, uno tiene que estar listo. Yo prefiero esperar dos años y estar verdaderamente listo para poder contribuir. Que no estar listo y, bueno, que me metan a jugar y, bueno, que sea un desastre. Pero, sí, estos dos años he estado aprendiendo mucho de Sean, de Brad. No nada más de situaciones adentro del campo, sino en cómo manejar situaciones, ¿no? Afuera, con el plantel y todo. Así que, en ese aspecto yo he mejorado bastante. Pero, bueno, se sigue trabajando y uno siempre tiene que estar listo porque uno nunca sabe que Sean está en la selección. Brad inicia, se lesiona, entonces ya me toca a mí entrar. Así que, de todas maneras, uno como suplente tiene que hacer el mismo trabajo que el titular o hasta más. Porque, como digo, nunca sabe uno. Cuando te firmaron, cuando te escogen en el draft, de hecho, estabais cuatro. Estaba Jeff Caldwell también, ¿no? Sí, sí. Bueno, supongo que hablarían con, bueno, obviamente te habían escogido, habían hecho el trade y todo eso. Pero supongo que en ese momento hablarían también para decir, yo he visto declaraciones de Dome hablando del tema. Pero, cuatro porteros, Sean Johnson, como tú has dicho, el portero de la selección. Jeff Caldwell, un portero muy experimentado. Pero, también tú ya veías el panorama, ¿no? Desde el principio, ¿no? Sí, bueno, como jugador piensas, bueno, aquí me va a tocar difícil, ¿no? Porque, Sean, actualmente con la selección, Jeff Caldwell, arquero que estuvo muchos años con las selecciones inferiores. Y, bueno, Brad, que ya lleva siete, ocho años en la liga, un arquero muy experimentado. Así que, sí, sí que vi el panorama y no voy a decir que me asusté, pero dije, sí, aquí me va a tocar un poco difícil. Pero, bueno, he hecho lo mejor posible para estar listo en cualquier momento. Así que, hay que seguir trabajando. Sí, y eso es, ¿no? Y, una vez planteada la cuestión y la situación, obviamente yo imagino, como cualquier portero un poquito más joven, digamos, en cualquier momento hay que hacerlo. Pero, uno se centra en aprender, en mejorar, en estar preparado, como tú has dicho. Entonces, ahora mi pregunta, o de lo que quiero que me hablarías un poco es, ¿cómo prepara NYCFC, la sección de porteros, el aprendizaje tuyo, el mejoramiento? ¿Te da micro objetivos, objetivos generales al empezar la temporada, micro objetivos que van evaluando contigo? ¿Cómo fue la temporada pasada ese proceso? ¿Y cómo se evalúa ese proceso? Bien, sí, este, no tenemos, bueno, yo personalmente no tuve, o eso, como tú dices, las micro, micro goals. Sí. Objetivos, sí. Este, no, no tuve juntas sobre eso, pero sí todas las semanas, yo diría dos, tres veces por semana. Nos sentábamos, el entrenador de porteros y yo, y bueno, veíamos la práctica, me dice, veíamos movimientos que hacía yo en la portería, y me dice, tienes que moverte de esta manera, o tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero sí, pero sí, es más bien... Con vídeo, ¿no? Dices con vídeo. Sí, sí, este, principalmente fue, fue mucho, mucha sesión de vídeo y, y bueno, claro que, que me ayudó, ¿no? Me ha ayudado bastante porque, pues si no, son, son, son pequeñas diferencias de, de movimiento que, o de posicionamiento, ¿no? Que, que hacen una gran diferencia, así que, como te digo, esas son las cosas con, en las que yo he estado trabajando estos últimos, dos años casi. Y, bueno, te digo, seguimos, seguimos, seguimos trabajando y seguimos mejorando. Y para hablar un poquito de, digamos, del staff, o más que del staff, del modelo de juego que tenían, Yo sé que cuando, cuando te seleccionan, una de las cosas que, que mencionaban de ti, creo que seguramente también en la página web del club, de tu club, era la posibilidad y la habilidad que tú tenías para distribuir el balón, con el pie, considerando también que con Dome, con Albert Puig, etc., Pues teóricamente eso iba a ser algo importante, ¿verdad? Entonces, como que eso es un big asset que, que tú tienes. Hablar de eso, de tu función como goalie, como goalkeeper dentro del, del modelo de juego de, de Dome, ¿cómo, cómo era para ti, o para el grupo de porteros? ¿Cómo, o se entrenaban, ah, y si tú veías, pues eso, algunas cuestiones especialmente, las cuales ellos prestaban especial atención para cualquiera que fuera el goalie, eso, según su, su modelo de juego? ¿Entiendes la pregunta? Porque le he dado mucha vuelta. Sí, sí, ahí como que me, me embrujé un poco, pero, bueno, creo que... La función del goalie según el, you know, el sistema de, coach de Dome, sí. Bueno, sí, uno como arquero en el sistema tiene, tiene que tener la habilidad de, bueno, salir con, salir jugando detrás, ¿no? Con, con el balón controlado y, y bueno, no, te digo, el día antes, dos días antes del partido, hacíamos ejercicios, ¿no? Con, con el, con el equipo, de cómo salir jugando y, bueno, ahí nos presentaban escenarios diferentes, ¿no? De que si está, si está presionando el equipo muy, muy arriba, ¿no? De cómo poder salir jugando y si el espacio está en cierta parte del campo, cómo poder llegar ahí o cómo poder trasladar el balón ahí de, de la manera más, este, más eficaz posible. Así que, sí, ¿no? Dos, uno o dos días antes nos poníamos a, a poner, ¿qué se llama? Positioning. Este, y sí, nos poníamos a, a, a jugar de, a salir jugando de atrás y, y bueno, creo que eso es algo que hacíamos muy regularmente para, para poder estar listos para el, para el sábado. Te tocaba a ti y, si quieres responder, porque yo como, cuando estamos de coaches y hacemos eso, a veces en el equipo titular, pues pones a, al cual va a ser tu equipo titular y, en build-up no, pero imagínate la presión, ¿no? En YCFC tu equipo quiere presionar de una determinada manera la salida de Columbus Crew. Entonces, igual tú, que ibas a ser uno de los goalies suplentes, te tocaba ser el goalie de Columbus Crew, como a veces hacemos los, los coaches en esas situaciones. Sí, bueno. Hay que darle para este lado, Ever, dile que, que vaya para la derecha o cosas así. Sí, bueno, sí, claro, a uno le, le toca hacer el, el rol para, para ayudar al equipo, ¿no? A prepararse. Y, bueno, si estás en esas situaciones, uno no tiene que, que ponerse la mente del, del contrario, ¿no? Que, que, que va a ser este jugador en, en este caso, ¿no? A mí me tocó una vez, eh, estar, eh, en, practicando los corners, ¿no? Me tocó estar en la bola, ¿no? Eh, que me estaban marcando y, y bueno, ahí llegué a hacer un, un caño, uno o dos caños, eh, en una práctica. Así que, eh, se quedaron sorprendidos, ¿no? De decir, bueno, este sí, sí, sí sabe usar los pies. Sí, 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 sí. Para enlazar con tu habilidad a jugar en el pie, también tiene que ver con que tú empezaste también a jugar en el campo, ¿verdad? Cuando eras más niño, ¿verdad? Sí, claro, este, creo que, que eso fue fundamental, eh, para poder, eh, tener las, las habilidades posibles, eh, necesarias, ¿no? Para poder hacer el build-up de, 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 de atrás y poder conectar y salir, eh, jugando, eh, pero, sí, de, de los 8 a los 12, yo jugué de defensa central, eh, que bueno, igual, yo no quería hacer defensa central, yo siempre quise ser arquero, pero... Ah, sí. Ah, sí. Siempre decían, no, es que tú eres mejor defensa y juegas mejor afuera, cuando nunca me trataron en, de poner la portería, eh, hasta que a los 12, eh, dije, ya no, ya no quiero más esto, ya, me, me cansé de, de correr. Así que, dije, no, a, a la portería conseguí otro equipo y, y bueno, ahí me, eh, mi, mi entrenador, eh, Diego Herrera, me, me dio la oportunidad y, bueno, de ahí, ya, ya no me moví más. Qué curioso. Muchas veces ocurre, cuando hablo con porteros, ocurre un poco al revés, que ellos querían jugar en el campo, pero eran buenos de porteros y acabaron siendo goalies, pero... Tú no querías ser el, el sucesor de Rafael Márquez, quería ser otro tipo. Y si me comparábamos, me decían, me decían, mira Rafa Márquez, mira dónde juega en el Barcelona, o sea, yo puedo jugar en el Barcelona, pero de arquero. Claro. Mayón, Mayón, legacy. Ok, y una preguntita más de, de un YFC, bueno, dos, eh, una más corta, eh, ¿cuál es la mayor diferencia so far con el nuevo coaching staff? Algo que puedas compartir, a diferencia, si quieres, en el modelo de juego, o en el, la manera en la que habéis podido compartir el Preseason. ¿Hay alguna, algún elemento que veas bastante diferente entre el, entre el staff anterior y este staff? Eh, no, no son, no son diferencias muy, muy, muy grandes. Este, creo que en, al final de cuentas, lo que estamos tratando de hacer es lo mismo. Eh, pero claro, con, con, eh, diferentes formaciones, ¿no? O diferentes, eh, jugadores o, o táctica, pero, eh, lo, el, lo que estamos tratando de hacer al final del día es, básicamente, salir jugando detrás, eh, invitar presión para poder, eh, eh, aprovechar los espacios que, que se forman atrás. Ya, ya. Ok, parecido, entonces, sí. Y, eh, hablando de, de ser, pues eso, un deportista profesional, una de las, de las cosas diferentes de ser un profesional es que ya no eres, eh, ya no estás en un vestuario con chicos más o menos de tu edad. Aunque yo sé que tú jugabas siempre un poquito con gente un poco más mayor que tú, ¿verdad? Growing up. Pero ahora estás en un vestuario donde, pues, el Maxi Morales tiene hijos, el otro, pues no lo sé, tendrá también su familia y uno viene de un lugar, otro viene de otro lugar. Pero, pero más que las procedencias también el hecho de eso, de que algunos son padres, tienen una carrera muy larga, tú estás empezando, habrá gente también de Development Academy. So, ¿qué tal, qué tal te manejas tú en, en ese ambiente muy diferente a un Development Academy, a una universidad? ¿Cómo, cómo te estás manejando en un vestuario? Sí, claro, sí, este, bueno, ahorita nuestro, nuestro plantel creo que es uno de los más jóvenes. Creo que la mayoría de nuestros jugadores tienen entre 17 y 30 años. Bueno, Maxi siendo el mayor con 31. Pero sí, la diferencia entre el menor y el mayor viene siendo de menos de 15 años. Así que creo que el promedio viene siendo como de 25, 26 años. Y bueno, no, yo creo que sí parece un poco extraño, ¿no? Porque tienes un jugador como Justin, como James, que salieron de la academia y tienes un jugador como Maxi, ¿no? Más un jugador que ya tiene carrera, que ya tiene experiencia y, bueno, no, como los tratas a cada uno es un poco diferente. Pero al final del día tenemos un plan del que está muy unido. Podemos vacilar y, y si no, bromear y nadie, y todos, o sea, todos, todos nos lo pasamos muy bien. Así que todos nos llevamos excelente. Así que creo que el poder adaptarme aquí con todas esas diferencias no, no fue tan, tan difícil. Porque, porque te digo, al final del día tenemos un plantel que, muy, muy unido y que nos llevamos excelente. Hay, hay algún, algún compañero que se ocupa especialmente, supongo que algún capitán tal vez, pero hay algún compañero que se ocupa de manera especial en integrar a los más jóvenes. Tú, digamos que fuiste tomado del hombro por uno o dos compañeros, tal vez algún gol, alguno de los goleys. Luis, ¿quién te ayudó más en el principio? Si es que hubo alguien. Puede ser que fuera, fuera del locker room, tal vez alguien del staff o de la secretaría. ¿Alguien que te ayudó mucho al principio, Luis? Claro, este, yo, bueno, cuando apenas conseguí un apartamento acá en Nueva York, Seb, Seb y Brad vivían en el mismo edificio. Así que, yo iba a la práctica todos los días con ellos. Así que, bueno, ellos fueron los que, los que me ayudaron a, a poder implementarme al grupo. E hicieron mi transición de, de colegio a, a profesional un poco más fácil de, de, de lo que esperaba yo. Así que, que sí, bueno, ellos fueron los, los que, los que me pudieron guiar, ¿no? A, a esto. Muy bien. Ok, ah, tengo unas preguntas, un par de preguntas que hago a todos y luego ya vamos con, con los, con tu top 10 de goleys. Perfecto. Una de las, de las preguntas, no sé, estoy en duda de si seguir haciéndola, pero no, una, una de las preguntas tiene que ver con momentos, con que puedas compartir conmigo algún momento en el cual, a lo largo de tu carrera te hayas sentido especialmente bien, especialmente de dulce. Para un golkeeper, pues, no sé si imbatible, pero que hayas sentido muchísima confianza, ¿no? Eh, supongo que, ya, sensaciones de partidos como jugadores, cuando quieres el balón siempre, jugador de campo, cuando quieres el balón siempre, cuando todo lo ves fácil, cuando te sientes muy importante. Como arquero, supongo que será, pues eso, momentos en los que piensas que da igual cómo te la tiren, que les vas a frustrar. ¿Hay algún momento en tu carrera, en RSL, en Marquette, en cual, recuerdas, este mes estaba sensacional, este, estos dos partidos me, fueron sensacionales de manera individual, Luis? Claro, eh, bueno, para eso hay que ir a, a mi temporada, mi última temporada de colegio con Marquette, estábamos en, en los cuartos de final contra Xavier, eh, jugando en Marquette, y bueno, no, fue uno de esos juegos, eh, cardíacos, ¿no? Que, bueno, que, que ellos meten gol a los siete minutos, eh, y bueno, el partido se queda uno a cero, todo el partido, y, y bueno, ese, ese partido me tocó a mí, eh, hacer muchas atajadas, eh, que bueno, al final del día, eh, ayudaron mucho al equipo, porque el uno a cero, el uno a cero duró hasta, creo que el minuto setenta, eh, que, bueno, llegaban y llegaban, y yo, no sé ni cómo, pero, la sacaba de la manga, pero, este, este, pudimos anotar, en el minuto setenta y cinco, y al minuto ochenta, metimos otro gol, entonces, se puso dos a uno, pero cinco minutos después, hubo un tiro que la desviaron, y bueno, entró a, a la portería, dos, dos, y, bueno, a tiempo extra nos tocó, dos tiempos de tiempo, eh, de tiempo extra, eh, que bueno, es, es golden goal, eh, gol de oro, que igual nadie pudo meter gol, eh, y bueno, a los penales, que, que ahí me tocó atajar dos penales del, de los once, fueron once, once rounds, eh, me tocó atajar, atajar dos, y bueno, avanzamos a, a la semifinal contra, contra Creighton, y Creighton fue otro, otro gran partido para mí, individualmente, tuve, creo que como once, dos atajadas en el juego, otra vez nos fuimos a, a doble tiempo extra, y, ese partido creo que hubo, veinticuatro. rondas de penales, ufff, o sea, que le dimos la vuelta al roster, casi dos veces. O sea, tú tiraste también, o no? Sí me hubiera tocado tirar, pero, creo que, no, no se, dijo el árbitro, que los porteros no tenían que tirar, y dije, Madre santa, bueno, yo no me pongo a ti. Entonces sí le dieron la vuelta otra vez a todo el grupo. Un montón de tensión, ¿no? Es que no sé ni cómo se maneja eso, ¿no? Sí, no, es que fue muy sufrido, ¿no? Porque te digo, los cuartos de final, doble tiempo extra y penales. 12, creo que sí, 10 rondas de penales. Semifinal, doble tiempo extra y 20 rondas de penales. Así que llegamos ya a la final muertos. Totalmente agotados. Sí, sí, ya que al final fuimos contra Georgetown en la final, perdimos 2 a 0. Pero bueno, la travesía nosa que tuvimos en esos dos juegos fue algo increíble. Pero sí, al final no se pudo ganar el campeonato. No, no, pero es, sí, momento de dulce sin duda. En ese equipo de Creighton estaba Akim. Akim, ¿no? Sí, sí. Así que se iría muy enojado, iría. Sí, bueno, en el draft no. Tiró penal, él tiró. ¿Estaba jugando o no? Sí, o sea, obviamente creo que si estaba en el once, sí creo que él tiró también. Pero bueno, ya creo que no le caí muy bien. Por un par de meses, pero ya, todo bien, todo tranquilo. Y la otra pregunta, bueno, no sé si para algunos es un poquito más complicada cuando no habéis estado tanto tiempo jugando. Respóndela como puedas. Pero tiene que ver, a mí lo que más me gusta de este juego o una parte de las que más me gusta tiene que ver con, pues eso, pensar en los partidos, planear los partidos, preparar un plan, etc. Entonces, pregunto sobre eso, sobre game plans. Y la pregunta en este caso tiene que ver con un aspecto más colectivo. Es decir, tú empiezas la semana, eres jugador y empiezas a ver tareas de los entrenadores desde el principio de la semana. Puede haber también un poco de contar cuál es el plan y explicar por qué. Y después, según va pasando la semana, las tareas se hacen más específicas, el plan se hace más específico. Y llega el momento del partido y como jugador sientes que estás muy preparado, que estás un poquito por delante del rival y ganáis el partido y piensas, this was perfect. Perfecto. ¿Recuerdas algún, ya te digo, depende de la carrera de cada uno, verdad? Pero algún partido en el cual, dices, esto ha sido realmente un trabajo colectivo y veo, pero porque veo, ¿no? Que los entrenadores me han enseñado y me han explicado lo que estábamos haciendo y gracias a eso también hemos podido superar al rival porque estábamos más preparados. Claro. Yo sé que no es tan fácil, pero esa es la idea de la pregunta. Sí, sí, la entiendo perfectamente. Creo que muchos de los juegos que jugué yo con la Academia de Real Salt Lake fueron así. De que esto es lo que queremos hacer porque ahí lo que hacíamos era que una vez que perdíamos el balón lo queríamos recuperar al instante. Así que practicábamos eso mucho de cómo presionar en los costados para, bueno, llevar el balón hacia ahí y ahí poder recuperarlo. Así que, y bueno, también el build-up de atrás lo practicábamos mucho. Así que creo que muchos, hubo muchos juegos que yo jugué con la Academia de Real Salt Lake que, bueno, toda la semana practicábamos algo y, bueno, los entrenadores, los entrenadores nos decían, queremos hacer esto y esto y esto. Y, bueno, llegaba el día del juego y creo que, pues sí, ¿no? Cada partido ganábamos 4-3, 4-0, hasta 5-0. Pero que en nuestro último año en 40 juegos llegamos a meter 180 goles. ¡Wow! Por tanto, te digo, por tanto trabajo específico y tanto practicar lo que nos decían los entrenadores, ¿no? Que al último terminamos, sí, no, matando a todos los equipos. No, fenomenal. Para eso se hacen los planes, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Luego a veces pueden no salir porque también el otro puede tener planes, pero qué bueno, qué bueno. Y también sé que en Real Salt Lake fueron, bueno, esa temporada fue muy exitosa y tú tuviste más temporadas exitosas. Así que me gusta escuchar esas historias porque los planes son para eso, ¿verdad? No, claro, claro. Y, bueno, en ese equipo estaba, creo que, estaba Brooks Lennon, Aaron Herrera, Justin Gladd, Sebastian Saucedo. O sea, hay jugadores que ahorita están en la MLS o militan en la Liga MX. Entonces, también fuimos muy afortunados de tener un plantel tan talentoso. Sin duda. Ok, la última pregunta antes del top 10, pues un poco el objetivo de hacer este canal es hablar de fútbol y hablar de fútbol de una manera positiva. Contar cómo cada uno de nosotros vive la experiencia del fútbol, cómo cada uno de nosotros crea en su cabeza también un significado de fútbol en el cual quieres formar parte. Porque hay algunas cosas del fútbol que tal vez no sean tan positivas, pero a pesar de todo, este deporte nos engancha desde diversas parcelas, ¿no? Como entrenadores, miria, jugadores. Entonces, la pregunta básicamente es, ¿qué viene a significar este deporte para ti? ¿De qué manera este deporte makes sense for you still and before? Y pues algunos me dicen, algunos compañeros futbolistas me han dicho, para mí lo que más me engancha es que me obliga, me da una razón para cuidar mi cuerpo, para hacer todas esas pequeñas rutinas con mi cuerpo día tras día. Otros me hablan de la experiencia de estar en el locker room, a otros de irse a diferentes países para tener experiencias. Hasta este punto, ¿qué viene a significar para ti el fútbol que hace que todos los esfuerzos que haces tengan sentido para ti, Luis? Sí, bueno, creo que la manera en que, como yo lo veo, es que esto es lo único que siempre me ha gustado hacer. Desde que soy pequeño, teniendo un balón al lado mío, siempre me he sentido completo. Así que el poder jugar, el poder mejorar cada día, el poder, como te digo, tener experiencias como las que he tenido durante los años, ¿no? Ganando partidos ahí, estar en Marquette, teniendo actuaciones como las que te digo, que tuve contra Xavier, contra Creighton. Creo que es ese sentimiento de adrenalina, ¿no? En esos partidos tan tensos que, bueno, al final del partido ganas y, bueno, es como, es algo increíble. Así que no sé ni cómo explicarlo. Es algo muy, es algo creo que un poco complejo de explicar, ¿no? Pero sí, yo creo que el poder salir y ayudar al equipo y ganar partidos, eso es lo que más me gusta. Me decía Unai, que es el portero ex del Atleti con el que hablé, que para él, como portero, o para él personalmente, a él los partidos que más le enganchaban no eran los que el equipo ganaba 3-0, sino eran los de minuto 92, marcamos gol y ganamos. Dice, son Iñaki los que recuerdo siempre y hay algo de eso también para ti como portero de último, ¿o no? No, no, obvio, obvio. Creo que concuerdo mucho con él, que los partidos más cerrados son los que más recuerda a uno. Que, bueno, al final de cuentas uno termina arruinándole la fiesta al equipo contrario, ¿no? Y eso es lo que me encanta a mí, de poder ir ganando 1-0 y que tengan 2-3 oportunidades ya al último y que las pueda atajar todas yo. Y, bueno, al final de cuentas yo termino siendo el villano en su historia de ellos. Así que, bueno, eso es algo que también me encanta a mí, ¿no? Porque veo, después de partidos, veo vídeo y veo que después de una atajada, ¿no? Ver a un jugador que se toma la cabeza de frustración, ¿no? Y todo y creo que todo eso me encanta.